Hey, ¿qué tal? Yo soy Perseferi, ando con... Hola, mi Baby. Vamos a sonar a las primas del este, Quiero Ser. ¿Cuántos quieren estar, no? Quiero ser el amor Esa hermosa piel que tú cargas Va a ser todo mío Me traje loco Que ya quiero estar contigo Déjate, lo explico Soy de tu tipo No soy un conocido Pero quiero ser tu amigo Solo déjame mirarte otra vez ¿De dónde eres? ¿En dónde vives? ¿Qué es tu comida favorita? ¿O vamos a pasear a dar una vuelta? ¿Un novio tienes o prependientes? Mejor saber si respeto o bajarte Si al contrario pues no más escúchame Solo quiero conocerte más Quiero ser el único que te va a amar Mi corazón es para ti Al comienzo estuvo una pequeña, ¿no? Chiquitica No más Deja ser el hombre que tú necesitas Quiero ser Los premios Ese contrabajo suena bonito. El color de mis ojos, tiernecitos y con brillo, un poco atrevido, si lo admito, si te robo un beso, te enojarías conmigo, o tal vez malvada, claro. Tiene que llevar a Flow, la nueva, ¿no? Flow este... ¿Cómo se llaman estos chicos? Natanael, Flow Junior H, esa onda, ¿no? Ajá. Regresas al doble, quiero energía, la misma vibra, no soy un detallista, pero en eso no te fijas, esta noche solo pienso enamorarte, nada me detiene, soy diferente, los rumores siempre se repiten, no pierdes nada en darme una sola oportunidad. Solo quiero ser frecuente más, quiero ser el único que te va a cuidar, tu corazón te lo dice igual, deja ser el hombre que tú necesitas. Buena guitarra. ¡Uno! Muy buena en eso. Así. Así. Como... Sí, me imagino. No sé. Sé que son unos capos pa' tocar así. Sí, qué locos. Pero estaba buena. Qué buena canción. Diferente, no, o sea, esa llevada diferente, pero estaban bien chévere las guitarritas. Como que romántica, ¿no? Está bueno, me gustó también la llevada. Así que nada, gente, espero que la hayan vacilado. Seguimos en B-Bow.